Muy buenas, aficionados, al perdigón, como siempre digo, mi pajarito y artillero, patita. ¿Qué os puedo contar a vosotros que ya ustedes no sepáis de mi pajarito? Mira, lo bien que se conserva, lo bonito que es, su colita ya en plenitud, sus alas correspondientes y un peleso extraordinario. ¿Qué puedo contar, señores, de él? Que ya ustedes no sepáis. Su única patita, le sigue por detrás la verruguita que tiene, pero se defiende. Está gordo, está bonito, tiene la pesuga redonda. Bueno, aquí lo tenemos, otro año más, cinco celos, cinco añitos de sufrimiento. Cinco añitos de sufrimiento. ¿Eh? Con esa patita. Y la que le falta, porque desde que llegó, desde que llegó a mi casa. ¿Eh? Qué bonito eres yo. Y eres la felicidad aquí. Eres la felicidad. Eres el que manda, el dueño y señor de mis abuleros. ¿Eh? Venga, mueve, 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 mueve. Muevete, cariño, muevete, cariño, muevete, cariño, muevete ahí. Que te vean, que te vean lo bonito que eres. Que te vean lo bonito que eres. Ay, mala suerte tuvo, animalito. ¿Te habéis hecho daño en la pata? No sé, sabrá que ha un gansado ahí o algo. Habrá metido por la rejilla. Y sabrá que ha un gansadillo o algo, lo ha pasado. ¿Te damos? No pasa nada, ¿verdad, hijo? Ay, que te quiero, hijo. Hasta luego, Lucas.